Así como Germán, hay millones de personas que hoy tienen nuevas opciones para moverse en la ciudad. En los últimos tres años, rehicimos el circuito interior con cinco puentes y concreto hidráulico. Y la línea 12 del metro avanza. Ese es mi trabajo. Tercer informe de gobierno. Marcelo Ebrard. Trabaja para ti.